El club Belgrano confió en mí para lo que es la iniciación de futsal para chicos de 8 a 14 años. Así que bueno, vamos a arrancar con este nuevo proyecto. Más allá de crear una nueva disciplina en lo que es el club, ¿cuál es el propósito? Porque siempre se habla de lo que es el futsal para mayores, para chicos que están compitiendo en la liga. Bueno, yo creo que el proyecto y la idea del club es tratar de formar chicos menores que aprendan a jugar al futsal. Y bueno, a la vez que tengan una base para lo que es cancha de 11, que eso la verdad que ayuda mucho. Porque los grandes clubes lo hacen, forman chicos chiquitos desde los 6 años en adelante. Y bueno, después clubes como Regata, como Rosario Central, como Neubel, por ahí los buscan para cancha de 11. Y bueno, ya teniendo una base de lo que es el juego asociado y corto, por ahí les sirve mucho. Así que bueno, la idea del club es también un poco eso. tratar de formar a algunos chicos que vengan desde afuera, que no estén haciendo nada en ningún club. O que también estén trabajando en cualquiera de los clubes, sumarlos para que a ellos también les sirva este trabajo. Se habla de un proyecto, esto va a ser un proyecto a un largo tiempo. Pero bueno, la intención es de formar y potenciar lo que es el futsal. Sí, se habló de un proyecto a largo plazo. La idea es esa, como decís vos, tratar de enseñarle a los chicos lo que es la base del futsal, de cómo se juega, de cómo es el tema del reglamento, de cómo es la gestión de grupo, de cómo formarlo también para lo que es... Bueno, para que ellos también tengan una idea de cómo es este juego, de cómo es esta disciplina. Si bien Belgrano no tiene futsal en mayores, pero bueno, quién dice que a lo mejor un poco más adelante lo pueda llegar a tener. Darío, bueno, volvemos a hacer la invitación a aquellos que se quieran sumar. Sí, nosotros vamos a arrancar el lunes 11, digamos el lunes que viene. Bueno, y están todos invitados. Hacemos la invitación para todos los chicos de 8 años a 14 años que se quieran sumar, que se lleguen a la Secretaría del Club para anotarse. Bueno, acá van a estar los chicos para tomarles los datos y explicarles bien cómo es todo el tema. Así que, bueno, nada, invitarlos a que vengan y que se sumen a este proyecto que va a estar muy bueno.